La modelo Kim Porter fue hallada muerta el jueves en su domicilio, luego de haber sido encontrada inconsciente, según informaron autoridades. «En este momento, estamos pendientes de la autopsia y no se ha determinado la causa de la muerte», explicó la oficina del sheriff del Condado de Los Ángeles en un comunicado. Días antes de su muerte, Porter publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece con su familia, incluida su expareja, el rapero Sean P. Destacadas personalidades del mundo del espectáculo como 50 Centimis y Elliot le rindieron tributo en redes sociales. «Perdimos a una, persona, importante hoy, bella por dentro y por fuera. Muchos se verán afectados, por su fallecimiento, algunos ni siquiera sabrán por qué. Pero el mundo entero estaba agraciado por la viveza de tu espíritu», escribió. La modelo y también actriz mantuvo una relación con Didi, entre 1994 y 2007, con quien tuvo tres hijos, los gemelos Yacy James y Lila, de 11 años, y Christian, de 20, también un hijo de 27 años, Quincy, de un matrimonio anterior. En esta nota.